y Colombia se encuentra en este momento ya ingresando justamente ya dice ahí adelante vamos a hacer ya la presentación de los pilotos estamos muy gustosos de poder compartir estos momentos previos a lo que será el Imbabura Baja 200 en la tierra de emprendedores el es el mundo Montenegro en Colombia, en fuerza libre el Imbabura Baja 200 el Imbabura Baja 200 el Imbabura Baja 200 el Imbabura Baja 200 en el Imbabura Baja 200 ¡Suscríbete! hay otra u aquí alocante, ¿no? ahí, 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 ahí me gusta bien vamos aquí vamos, vamos, muy bien muy bien, ¿no? sirena, sirena a la ciudad a la ciudad a la ciudad a la ciudad vamos a hacer una natura de 100 kilómetros vamos a hacer una natura de 100 kilómetros vamos a hacer una natura de 100 kilómetros de una electricidad de recatación de 100 kilómetros y hay una curva nueva izquierda bien cerrada ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ... ¡Nos vemos! Un asiste cerrada ¡Dale, Montenegro! Se lo quedó ¡Dale, Montenegro!